David Ocampo nos entrega detalles de una campaña por parte de la Liga contra el Cáncer para tratar de prevenir esta enfermedad. Cuéntenos un poco más, Juan David, ¿de qué se trata? Es en serio, es gastritis. Esa es la campaña que tiene la Liga Colombiana contra el Cáncer. Y el día de hoy nos encontramos aquí en la estación de Transmilenio de la calle 76, aquí en la localidad de Chapinero. Están ustedes, como observan, varias personas realizando todo el tema del acompañamiento, dándoles una charla pequeña a los transeúntes, a cada uno de los viajeros. Doctor, bienvenido a Arriba Bogotá. Háblenos un poco de qué se trata la campaña. Algo muy importante es no automedicarse, ¿no? Cuéntenos de eso. Gracias, Juan David. Gracias, Arriba Bogotá. Bueno, estamos creando conciencia a través de la Liga Colombiana contra el Cáncer, entre sus 32 seccionales y capítulos. Bueno, el cáncer gástrico, en serio, es gastritis. Esa es algo que ponerle bolas porque no le estamos poniendo la suficiente seriedad. Básicamente hay que decir que es la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Cada tres personas que son diagnosticadas con cáncer, dos vienen con el cáncer gástrico bastante avanzado. Bueno, en el mundo cada año se están diagnosticando alrededor de 1.100.000 personas nuevas con cáncer gástrico y fallecen desafortunadamente alrededor de 770.000. En Colombia son diagnosticadas cada año 8.000 personas nuevas con diagnóstico de cáncer gástrico y 6.000 fallecen con ese diagnóstico desafortunadamente cada año. Nos estamos, digamos, alejando de cuidarnos con este cáncer. ¿Por qué razón? Porque no lo prevenimos. Los hábitos de vida, la dieta saludable, comer a las horas, hacer ejercicio, no consumir alcohol, es muy importante. Ahora, lo importante también aquí, y tú lo decías ahorita, es generar la cultura de no automedicarnos. Los síntomas son generales, el dolor en la boca, el estómago, la sensación de indigestión, etcétera, etcétera. Esos síntomas a veces los enmascaramos con remedios caseros o con ir a la farmacia o que alguien nos regale un medicamento y obviamente lo tomemos. Enmascaramos los síntomas y eso hace que la enfermedad se alargue y se pueda cronificar y obviamente eso puede redundar en que una gastritis que se puede tratar inicialmente en su fase aguda se convierta en cáncer. Vamos a preguntarle a una de las personas que en este momento están recibiendo todo el tema de la campaña. Ve, decirla, venga. ¿Cómo me he leído a su merced? Pues bien, gracias a Dios aquí mirando esto, ¿de qué se trata? ¿Para dónde va a su merced el día de hoy? Para la clínica, aquí en el lago. Oiga, va para la clínica, por supuesto. A ver qué le dieron, a ver qué le dieron el día de hoy a la vecina. Claro, eso rómpalo como si fuera regalo navideño. Señora, una manzana le entregaron el día de hoy con el tema de la concientización para que las personas se cuiden del tema de la gastritis. ¿Y se cuida su merced? Claro, sí, señor. Estoy en tratamientos para eso. Me han operado la vesícula y debido a eso tengo que tener mucho cuidado con la alimentación. Imagínese, que me le vaya muy bien a su cita médica de su merced. Ahí ustedes lo están viendo. Son las campañas que están realizando en este momento desde aquí, desde la estación de la calle 76. Ustedes por el momento continúen con más información. En Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.